En los años 60, todos se interesaban por todos. En los 60, todos empezaron a dejar a todos. Los 60 fueron un lío. Los 60 son muy vacíos. Todo el mundo se interesaba por todo el mundo. Las dragas tenían algo que ver. De repente todo el mundo era igual. Chicas bien y choferes. Camareras y gobernantes. Una amiga mía de Nueva Jersey, llamada Ingrid, apareció con un apellido nuevo. Muy apropiado para su nueva faceta. Una faceta algo efímera en una carrera de show business. Se hace llamar Ingrid Superstar. Estoy seguro de que Ingrid inventó esa palabra. Al menos, siempre invito a quien quiera que tenga recortes que predijera la fama de Superstar. De Ingrid. Y para que me los enseñe. A cuantas más fiestas asistíamos, más escribían su nombre en los periódicos. Ingrid Superstar. Y la palabra. Superstar. Empezó su carrera en los medios de comunicación. Ingrid me llamó hace unas pocas semanas y ahora maneja una máquina de coser. Pero su apellido sigue ahí. Parece increíble, ¿no? La contracultura. La subcultura. El pop. Las superstars. Las drogas. Las luces. Las discotecas. Todo lo que considerábamos joven y a la onda, probablemente empezó entonces. Siempre había una fiesta en algún lugar. Si no había una fiesta en un sótano, la vi en un ático. Si no había una fiesta en el metro, la vi en un autobús. Y si no había una fiesta en un barco, la vi en la Estatua de la Libertad. La gente se estaba siempre vistiendo para ir a alguna fiesta. All Tomorrow's Parties. Era el título de una de las canciones que solía interpretar esos muchachos de Lou Reed. La Velvet. En el Dome. Cuando el Louvre East Side estaba empezando. Cuando empezaba a desprenderse de su condición de zona de inmigrantes. Y alcanzaba categoría. ¿Qué vestido se pondría la pobre chica? ¿Qué vestido se pondría toda la chica para todas las fiestas de mañana? Realmente me encantaba esa canción. Los de la Velvet la tocaban. Y Nico encantaba. Y Nico encantaba. Simplemente era. POP.